¡Suscríbete! ¡Es que no se da gente sin ti! ¡Ah, pero esto no más no funciona! ¡Nada más, no! ¡Por un punto! ¡Ya va a carrer! ¡Esto es el otro de cámara! ¡Las palmeras son la única bandera! Que no dejan que se pierda lo que era ¡Acá, acá, acá! ¡Dónde la vida sabe mejor! ¡Acá, acá, acá! ¡Ay, la noche es el amor! ¡Acá, acá, acá! y esperanza en el corazón Acaca, acaca Acaca, acaca Acaca, acaca Acaca, acaca Recuérdame, recuérdame esta noche Acaca, acaca Acaca, acaca Recuérdame, recuérdame esta noche Un nuevo amanecer Profunda madrugada Sin miedo a la quebrada Por horas de placer Y ahí te conocí Descalza y arreglada El sol en tu mirada Con las ganas de vivir Cada día que me acuerdo de las penas Cada noche que pasamos en la arena Se me hace más difícil olvidarme De la escena que pintaron tus caderas en la arena La macarena Es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera Que no dejan que se pierda lo que era Acaca, acaca Donde la vida sabe mejor Acaca, acaca Bailándose es el amor Acaca, acaca Esperanza en el corazón Acaca, acaca 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 I want to fall in love Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, pulque Un nuevo amanecer, con todos sus sabores Pesecitos de colores Acá, 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 donde la vida sabe mejor Acá, 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 ahí la noche es el amor Acá, 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 esperanza en el corazón Acá, 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 ah Take me to Acabon Take me to Acabon Take me to Acabon Take me to Acabon Just take me back, just take me back Just take me to Acabon As I walk Memorias y emociones que no se dejen de sentir Cada paso que se toma por la arena Cada trago que te arde por las venas Se te hace más difícil olvidarte de la escena Que pintaron las sirenas en la arena La macarena es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera Que no dejan que se pierda lo que era Acá, 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 donde la vida sabe mejor Acá, 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 ahí la noche es el amor Acá, 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 esperanza en el corazón Acá, 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 acá En Alcazulco Recuérdame, recuérdame esta noche En Alcazulco Recuérdame, recuérdame esta noche Un nuevo amanecer Profunda madrugada Sin miedo a la quebrada Por horas de placer Y ahí te conocí Descalza y arreglada El sol en tu mirada Con las ganas de vivir Cada día que me acuerdo de las penas Cada noche que pasamos en la arena Se me hace más difícil olvidarme de la escena Que pintaron tus caderas en la arena La macarena En la madrugada